¿Es especial el jugar con este grande? No, sí, yo creo que con todos los equipos es importante. Igual es un grupo grande, pero nosotros vamos a asumirlo de la mejor manera. ¿Cuánto motiva? ¿Qué tal, comestas? ¿Cuánto motiva enfrentar a la U y que viene en racha y pararlo? Yo creo que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos primero. De ahí nos enfrentamos a un gran equipo también, que es la U, así que vamos a asumirlo de la mejor manera nosotros. Para el momento es bueno, ¿no es cierto? La actualidad de Muni da para motivar, ¿no? Sí, yo creo que trabajamos de la mejor manera. Es un ambiente muy diferente porque tenemos una racha también importante y vamos a jugarlo inteligentemente. ¿Qué te ha pedido el profesor para este fin de semana? En los partidos previos has tenido mucho contacto con la generación de juegos. No, ya creo que el profe me ha puesto un poquito más arriba a poder distribuir un poquito más y ayudar a los compañeros también a la hora de correr. ¿Cómo lo está viendo el profe? Él ha dirigido a la U, seguramente hay algo especial. ¿Cómo ves en estos momentos? Igual que todos los partidos, creo yo. Yo creo que nosotros, cada partido que nosotros vamos jugando, lo vamos a asumir de la mejor manera. Vamos a salir con todo el día domingo. ¿Y el modelo de juego cambia en el profe? ¿Les ha pedido más quizás intenciones defensivas por la U? Sí, sí, yo creo que este partido va a ser muy difícil también, igual que todos, pero vamos a, igual, creo que correr es lo más importante. ¿Jugar en Vía de El Salvador cae bien? Por ahí quizás hubiera sido preferible en otra cancha, pero ustedes son locales ahí, ¿no? Sí, creo que nosotros también lo habíamos conversado para poder jugar en Vía Nacional, pero creo que no se fue, pero igual estamos en nuestra cancha. Yo creo que va a estar yendo al estadio y va a ser lindo, creo, el día domingo. Para también aprovechar un buen momento de Olivares y de Pacheco, ¿no? No, sí, ahorita que sean así, hasta el fin de año, así que para poder lograr grandes cosas arriba, ¿no? ¿Ustedes cómo están en el tema económico? ¿Ya les han cancelado la nueva administración? Sí, sí, yo creo que, bueno, dijeron que el 15 van a asumir lo de medio de marzo, pero no estamos enfocados ahorita en el universitario, lo más importante ahora. ¿Ha llegado la calma en ese aspecto? Sí, un poco, bueno, ahorita creo que lo importante también es eso, pero ahorita es el partido contra la U, que es clave para nosotros también, porque ahora nos han quitado puntos, pero, no, vamos a asumirlo de la mejor manera ya también. ¿Y ese tema de quitar de puntos, cómo ustedes, me imagino que debe causar mucha molestia, no? Sí, creo que ya no es la primera vez que creo que nos quitan puntos, viene en años anteriores también igual, pero, no, hay que estar tranquilos, con la cabeza fría, y para poder asumirlo bien el partido contra la U. ¿Es injusto que ustedes ganen puntos en cancha y se les quite por otros temas ajenos al plantel, no? Sí, nosotros venimos, creo que, haciendo nuestro trabajo, que es lo más importante, y ya después eso es diferencial, eso es tema de arriba. Bien, listo, gracias. Gracias, muy bien, más. Éxitos.